Un aplauso para la señora Rosa, que ahora tiene un taller de costura en su casa. Y para Miguel, que se compró un auto para hacer fletes. Por los emprendedores, que se reinventan cuando cambian las estaciones del año. Y salud, por un trabajo digno. Y por esos sueños que se cumplieron. Fondo Esperanza tiene más de 110.000 razones para aplaudir. La comunidad de emprendimiento solidario más grande de Chile lleva 15 años transformando vidas y cambiando realidades. Gracias por ver el video.